¡Spinners de madera! Me regalaron los chicos de impresiones 3 de Rosario Así que les voy a estar dejando el link en la descripción Él me recomendó que le pusiera Esto que ven aquí Que son tornillos de acero inoxidable Estos tornillos hacen que los bordes del spinner Tengan mucho más peso, digamos, de lo normal Entonces hacen que vaya mucho más rápido Pero el video no tiene nada que ver con eso Bueno, en realidad sí, porque lo voy a estar probando Sino que tiene que ver con estos spinners que ven acá Que son spinners de madera Estos me los regalaron los chicos de Renovos Colgables Que son los chicos de Buenos Aires que me los mandaron a Rosario Que no solo me mandaron este Que es el que más me gusta a mí Porque tiene un diseño hermoso de montañas No sé si se llega a ver o algo Si una cámara se llega a ver Si estoy firmado con dos cámaras, ojo Aparte de este hermoso Me regalaron todo este juego de spinners Fíjense, son hermosos estos spinners Vienen en esta especie de cajitas ¿No? Vienen en estas bolsitas Es el que tengo 2, 3 Acá estos 2 son el spinner clásico El de 3 rulemanes Acá otro spinner de 3 rulemanes Bueno, en realidad son 4 con el segundo 3 4 el del medio Pero bueno, se consideran los del costado Pero este tiene una formita más triangular Este que es el, digamos, doble Que es el mismo de acá Que sí, fue muy gracioso Porque a mi novia le gustaba este modelo Y a mí me gustaba este Y fueron tantos hermosos que me dieron los dos Así que bueno, este se lo voy a estar regalando a ella Y después tengo este modelo de Batman Que fíjense que es un Batman distinto Al común que tengo yo Que es este O sea, este es el Batman clásico Y acá ellos venden uno que es gris Y otro que es rojito Que está bastante piola Y este de 4 rulemanes Que es el primero que tengo Que este quiero estar probándolo Porque va a estar muy copado Así que lo voy a estar dejando para el final Todos vienen como les decía En estas cajitas, ¿no? Viene puesto así Entonces vos cuando lo abrís Lo sacás Y lo tenés al spinner Y viene acá con una especie de piecita Que es para ubicar el dedo De forma más cómoda, digamos O sea, está bastante piola Desde ese lado Esto hace que los spinners sean solamente Digamos, tengan una parte de abajo Y una de arriba No como todos Que los podés dar vuelta y no pasa nada Esto no, esto tiene la parte de arriba Y la de abajo Pero giran bastante piolas Y están bastante buenos Así que voy a estar haciendo un Unpacking De todos los que tengo Cada vez tengo más Los spinners son como una adicción O sea, te compras uno Y querés tener mil Incluso solamente no lo abra Porque bueno, ya tengo este Pero vamos a abrir los otros A ver el de Batman Vamos con el de Batman primero Acá la presentación que tienen Es muy piola La verdad que está muy cómodo O sea, la verdad que es muy cómodo Es muy lindo Para, como presentación Acabo de repetirles más palabras Está lindo Como te viene en el paquetito Es como muy bonico Así que bueno, acá tenemos El de Batman ¿No? Que lo podemos sacar así La cajita Que tiene todos los datos La verdad que giran bastante bien No pensé que por el peso Por ejemplo Ah, no, pero ahora Que lo pienso Este me parece un poquito más pesado La verdad que, no sé No pensé que iban a girar tan bien Pero giran muy bien Vamos a abrir este de acá El verde El verde El azul Que este está muy lindo Este vendría a ser el diseño más Visualmente más clásico Uy, no Son demasiado suaves Prácticamente no hacen ruido No hacen ruido Están muy buenos Quiero probar, por ejemplo Este que es el más clásico Ponerle las tuerquitas De acero inoxidable Bueno, sí Va mucho mejor Muchísimo mejor Es totalmente estable Y gira mucho más Que lo normal Pero la verdad que me encanta Muy topado Bueno, este funciona muy bien Puedo llegar a ser Mi nuevo preferido Porque la verdad que encima El modelo me gusta mucho Sí, como podrán ver Ahora ya lo manejo Mucho mejor Ahora hago A ver Buena Ahora sí Me salen Me salen más trucos Vamos a abrir este Este que es el modelo De tres rulemanes Pero un poco más distinto A ver Esto lo puedo abrir ¿Cómo lo puedo abrir, tío? Ahí está Vamos Tomamos la bolsita acá Y lo sacamos Tiene un diseño muy piola Este Tiene como varias armas Y tiene un palo de amasar Acá Un huesito Nada, está muy lindo O está muy bueno Está muy bueno A ver Me parece que Es incluso más estable Que este Espera No sé si se están viendo Estos en cámara Por si acaso Los voy a poner más acá La verdad que gira Muy bien Bueno No sé qué está Bueno hacer Eso pasa No me di cuenta Eso pasa con las tuerquitas Lo malo que tienen Digamos Es que es muy raro Que el ruleman del medio Sea más grande Que las tuercas en sí Entonces no vas a poder Hacerlo andar Normalmente los rulemanes Del medio vienen Muy chiquititos Y las tuerquitas Son mucho más grandes Pero en estos de renovo Estos de madera Puede que se consiga Déjenme un segundito Porque me parece Que de un lado La tuerquita es más O sea la tuerquita Es más grande Que el tornillo Así que Por ahí Si sobra nada Pero bueno Funciona Funciona Muy bien Ah encima que huelen re bien Al ser de madera Digamos Al ser todo exactamente plano Es mucho más pareja Digamos La distribución del peso Que hay entre los tres lados Entonces como que Son naturalmente más estables Acá está mi gata No sé si se llega a ver Me pita Me tapa el micrófono Ahí Me pita Y estoy acompañado de Gengar De Sustituto Y de Y Beltal Ahí detrás Porque bueno Yo hago lo que quiero Y bueno Vamos a proceder A abrir el último Que voy a ir sacándole esto Porque el último Tiene cuatro rulemanes Y mamita Lo que va a hacer Ponerle cuatro tuercas Perdón Bepate desperté Hasta rato No ¿Cómo andaba? He destruido El spinner No mentira No lo he destruido Funciona Funciona bien No lo rompí Va perfecto Va perfecto Va muy bien Este de cuatro rulemanes A ver para Agarrarlo así Va muy bien Oye está Bepita Si me pasa Si la habrán visto En los videos De Last Guardian Es así Me va a empezar a pedir Un montón de cosas Todo el tiempo Va a querer agua Va a querer comer Que ya comió recién Va a querer caricias Bepita Vamos a dejar un spinner Para querer un spinner Bueno No lo quiere Así como acá tenemos El spinner este De cuatro rulemanes Está muy bueno Vamos a hacer La prueba final Vamos a ponerle Cuatro tuerquitas Cuatro tornillitos En realidad Mientras Bepa me pide Caricias Basta Bepa Ustedes me van a decir Bofe dale Dale caricias Si yo le voy a dar Termino el video Y le voy a dar En 10 minutos termino Y le voy a dar caricias A esta gata Molesta Porque la quiero un montón Porque la quiero un montón Así bueno Ahí voy a darle caricias Bueno Ahí tenemos preparado Nuestro monstruo Nuestro Nuestro híbrido De spinner De cuatro ruedas De madera Más Tornillos De acero inoxidable Basta Bepa Con tuerquitas Vamos a ver Que tan bien funciona Este bicharraco Este tiparraco ¿Qué? Así que Nada Vamos con el testeo Final testing In the Three In the Two In the One Oh damn Nigga damn No Funciona muy lindo Basta Eh Me parece que por ahí Puede girar Tiene asma Bepa Me parece que puede Llegar a girar Incluso Igual Incluso menos Que los de tres Pero la verdad que Nada Se siente muy bien Es muy cómodo No estoy haciéndole fuck you a nadie Perdón Me siento Michael Jordan Michael Jordan I'm Lebron James Motherfucker La verdad que está bueno Está muy bueno Como bueno Les voy a mostrar Ahora me salen Hacer un par de trucos No sé si con este me saldrá Si me sale Ven Me sale tirarle una mano a la otra Me sale ahora como que Eh Bueno Me puede llegar a salir Ven cosas así Es como que lo tengo más manejado Una vez que ya lo tenés todo el tiempo La mano Tener un spinner en la mano Todo el tiempo Te agarrás la mano Es como que ya Hay muchas cosas que Que te salen Que antes por ahí No te salían Ven Ojo Pero bueno Es como que ya soy un experto Un spinner Amiguis ¿Cuántas personas de Rosario Conoces que pueden manejar Un spinner así Amiguis? Así que nada Estos fueron los spinners de madera Si ustedes quieren que haga trucos Porque voy a seguir haciendo videos de spinners Pues porque quiero Así que si ustedes Uy yo Voy a romper todo de la madera La casa De spinners Así que bueno Estos fueron todos los spinners de madera Así que nada Si les gustó este video Como siempre Dejen su hermoso like Déjenme en los comentarios Que trucos quieren que haga Suscríbanse si no están suscritos Apretando el bandecito rojo De ahí abajo Ahí voy red Ahí voy otro gato Que tengo que No está en la casa Pero está dando vuelta Y le damos a comer Y como siempre les digo gente Muchísimas gracias por mirar Pero vamos a ser ocupados Que tengan unas buenas tardes Que tengan unas buenas tardes Días Y no